Pues de un tremendo incendio que surgió hace un par de días y me quiero pronunciar al respecto, porque luego surgen muchos chismes y dimes y diretes. Lamentablemente el fuego consume una propiedad del cantante Pepe Aguilar, y aquí te tenemos toda la información. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. A través de sus redes sociales, el músico y productor Pepe Aguilar dio a conocer este suceso ocurrido en una de las propiedades de su familia. Al parecer este incendio dañó al menos mil hectáreas de pradera artificial, pero afortunadamente no hubo pérdidas humanas. Aunque no mencionó el lugar exacto del accidente, compartió que lamentablemente este terreno era fruto del trabajo que realizó su padre, el señor don Antonio Aguilar. Al pie de un video compartido en su cuenta de Instagram, en la cual se puede ver parte del incendio, Pepe Aguilar escribió, Y así como así, años de lucha, de sueños, de entrega, de arduo trabajo, se pueden esfumar en horas como mágicamente. Hasta el momento no hay lastimados, ni daños en casas de los alrededores. Solo más de mil hectáreas perdidas de pradera artificial que siempre fueron el orgullo de don Antonio Aguilar. Para empezar, yo por el momento no estoy culpando, por supuesto, a nadie. Este tipo de cosas suceden en el campo, sobre todo en este tipo de campo y en estos tiempos tan calientes. De repente, la gente a las orillas de las carreteras, precisamente para que no surjan este tipo de eventos desastrosos, quema, el pasto quema, la hierba que está alrededor para que un cigarro, una colilla o algo que tire, una chispa, un vehículo, pues no encienda y no haga, no haga un fuego grande. Seguramente, y eso es lo que yo quisiera creer, seguramente eso pasó, seguramente alguien que está... Hasta el momento aún no se sabe qué fue lo que provocó este incendio. Elementos de Protección Civil y la Comisión Nacional Forestal se encargaron de controlar esta situación, que al parecer inició la noche del sábado. En un video donde podemos ver la magnitud de este incendio, Pepe Aguilar escribió... El fuego lleva dos mil, tengo entendido el último reporte, dos mil quinientas hectáreas consumidas, poco más de dos mil quinientas hectáreas. Está llegando a Aguascalientes y está incontrolable en muchas de las partes. En este momento tengo entendido, aunque no soy vocero del Estado, ni del fuego, ni de Conafor, ni de nada, pero estos son los datos que tengo, ya que hasta ahorita el más afectado de todo este siniestro es un servidor en mi familia, el más afectado. Porque de esas dos mil quinientas hectáreas, pues aproximadamente mil trescientas, mil cuatrocientas eran nuestros. De igual manera en este video, Pepe Aguilar nos informa como todavía hay personas atendiendo este incendio y nos dice... Pepe Aguilar también menciona como hasta el momento y gracias a Dios, ninguno de los terrenos, vecinos o lugares cercanos al incendio han sido afectados, agregando... En nuestro rancho, lo que se pudo, desgraciadamente se perdió casi todo. Así es. Y es lo de menos cuando no es de uno, ¿verdad? Se dice fácil, pero bueno, quiero primero agradecer a todos los que estuvieron echándole ganas y si no se pudo fue porque no se pudo salvar, porque estaba muy fuerte el aire y porque el fuego ya estaba muy avanzado y porque estamos en la mitad de la nada en Zacatecas. Además, no quiere decir que el Estado no tenga con qué, simplemente cuesta llegar hasta donde fue, el lugar estaba complicado, no es cualquier cosa. Así que ahora Pepe Aguilar estará esperando el reporte final que le mencione qué fue o por qué se causó este incendio. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más, para tenerte bien informado y que no te pierdas ninguna noticia de la farándula. Nos vemos muy pronto. Bye.